Hola, bienvenido a otro capítulo más de NiaCrafting Antes de empezar con el crafteo que vamos a hacer hoy Tengo que deciros chicos que siento muchísimo no haber podido traer ningún NiaCrafting estas 3 semanitas Muchos de vosotros sabéis que he estado muy ligada, muy ocupada, haciendo muchas cosas y no he podido, digamos, traer ningún crafteo Pero a partir de hoy chicos, retomamos la serie y cada domingo tendréis una manualidad, un crafteo Cualquier cosita que se me ocurra, pues lo tendréis los domingos Y dicho esto chicos, empezamos con el capítulo Y como dice el título chicos, hoy vamos a hacer una espada de diamante Muchos diréis, Nia, ya habías hecho una espada de diamante Si, habíamos hecho esta espada de aquí Pero hoy vamos a hacer la segunda forma de como hacer la espada de diamante Que para mi esta es la mejor forma, la más sencilla, la más rápida, la más económica, la más de todo Y la que os aconsejo Y este es el modelo de lo que vamos a hacer hoy chicos Me vais a decir, Nia, la espadita es muy chiquita, apenas te cabe la mano Lo sé, está hecho a 3 días sin chicos Vosotros en este vídeo vais a ver como hacer esto paso a paso Esta preciosa espadita que estáis viendo aquí La única diferencia es que vosotros lo vais a tener que hacer a lo grande Y os preguntaréis, Nia, como que a lo grande, vale Esta espadita está en tamaño folio Esto es un folio, vale chicos, esto es un folio Vosotros tenéis que imprimir la plaqueta que os voy a dejar en la descripción En tamaño DINA 3, tamaño 2 folios Os quedará algo así, un poquito más grande Que os gustará muchísimo más que esto Comentaros chicos dos cositas Uno, tenéis en la descripción Las dos plaquetitas que vais a tener que ir a imprimir a una copistería Y sobre todo decirle al chico o a la chica Que os la imprima en DINA 3 Y con máxima calidad Es decir, con la calidad que mayor pueda Os va a costar un poquito Si, os va a costar un poquito más Pero la verdad chicos es que rienda un montón Con más cuadraditos y que quede más bonita Cuanto más bonita, mejor la espadita Y la otra cosita chicos Es que yo he utilizado un cartón muy finito Porque yo esto simplemente está para decorar Pero si la vais a utilizar vuestra espada Para hacer cualquier cosa, jugar con ella Lo que sea, os aconsejo que le pongáis más grosor O le pongáis varias capas de cartón Y dicho esto chicos Espero que os guste un montón este vídeo Sobre todo no os olvidéis de imprimir Las plaquetitas que os dejo en la descripción Y empezamos el vídeo Tenéis que recortar cada parte de la espada 6 trozos en total Tener mucho cuidado y cortar lo mejor posible Los trozos para que luego se junten bien Una vez que tengáis las dos caras de la espada Necesitaréis un cartón Del grosor que más os guste Luego le pegaréis una cara de la espada al cartón Es mejor pegarlo con el pegamento de barra Que con cualquier otro tipo de pegamento Sobre todo pegar muy pero muy bien Las esquinas Ser generosos con el pegamento Que quede bien pegado al cartón Sin dejar ninguna bolita de aire Con la ayuda del cúter y las tijeras Cortaremos la espada Esta es la parte más complicada Os puede costar un poquito más cortar con el cúter Pero de resto es muy fácil Una vez que tengamos pegada una de las caras de la espada Daremos la vuelta y pegaremos la otra cara Y exactamente lo mismo Pegar muy bien Es muy fácil de hacer chicos Solamente un poco de paciencia Y ya estará lista ¡Voilá! Ya tendríamos nuestra espada de Minecraft hecha Y ya habéis visto como se hace chicos La verdad es que es muy fácil y muy sencilla de hacer Os tengo aquí una cosita Que estoy todavía haciéndola Pero quiero que veáis como sería en tamaño DIN A3 Estoy haciendo un hacha de diamante Para que veáis que es grande Es grande y te cabe perfectamente Y en comparación digamos en tamaño Queda muchísimo mejor en DIN A3 Ya sabéis chicos Si vais a hacer esto que me gustaría un montón Que lo hicieras y a ver si os animáis Y lo hacéis Imprimirlo en DIN A3 chicos Y dicho esto chicos Como siempre y no me voy a cansar de decirlo Si algún día os da por hacer alguno de estos maravillosos Craceos que estamos haciendo en esta serie Os dejo en la descripción de este vídeo El Twitter para que me lo envíéis No olvidéis de la fotito Porque yo quiero verla que seguro que os queda muy bien Y bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo No os olvidéis de puntuar Y como siempre cualquier cosita en los comentarios Y hasta adiós